Ya hicimos toda la presentación en el Consejo Deliberante y bueno, ahora tenemos que esperar cuál era el disesor. Ayer tuve la oportunidad de poder expresarme frente a los concejales, de presentarles mi propuesta, que es una propuesta inclusiva, no solamente para presentar quejas e inquietudes de los vecinos, sino de acompañarlos, de orientarlos, de aconsejarlos y cómo así también formar una consejería ambulatoria para adolescentes y bueno, trabajamos en una postura social, digamos, no de representantes legales. ¿Cuál va a ser el mecanismo de selección del candidato finalmente? Bueno, el mecanismo de selección se arma en rumbo a la comisión entre todos los concejales y bueno, lo citaron para escucharnos a cada uno de los postulantes y creo que en esta semana, la sesión ahora, quizás la segunda semana ya estará decidido por los ocho concejales de nuestra ciudad. Si fueras electo, ¿serías el primero de la provincia? Sí, mira, a nivel provincial, yo te aseguro que soy la primera persona sorda en postularse a un cargo así. Les puedo decir que la comunidad sorda está en continua lucha contra la segregación, contra el audismo. Es una supresión que estamos sufriendo muchas veces de las personas con discapacidad. ¿Tenés conocimiento si a nivel nacional existe alguna persona que los represente en estas características? Mira, a nivel nacional tengo el conocimiento de que desde la Confederación de Sordos no hay personas sordas ocupando ciertos lugares privilegiados digamos que la mayor parte tiene lo normal, podemos convencer lo normal, todos tenemos una discapacidad y creo que a nivel nacional me jugaría a apostar de que no hay personas sordas en cargo privilegiado. ¡Gracias! ¡Gracias!